Bueno, pues aquí vengo a la segunda entrevista. ¿De contenido libre? Vale, pues contenido libre respecto a la producción MC y a mi canal, ¿no? De YouTube, ¿de acuerdo? Pues bueno, voy a empezar por la producción MC. La producción MC que tenemos, hemos realizado cuatro cortos, ¿vale? En total. El primero que realizamos era el de la noche de Halloween. El segundo que realizamos era el de auténtico cliché, que era con otra gente, era un poquito... Ahí las tomas falsas y eso se perdieron en auténtico cliché. Pero bueno, el tercer corto nuestro era el de la esperanza del surf y el cuarto corto, el de la noche de Halloween, que es la segunda parte del primer corto. El cuarto es la primera parte del primer que hicimos. Y nada, y la verdad que bastante bien. Los cuatro cortos, bastante experiencias buenas. La tecnología que teníamos es regular, cámara regular, la tecnología que tenemos es normal, no tenemos dinero, nuestra economía es escasa, pues claro, es lógico. La tecnología que tenemos y los medios disponibles son escasos. De tal manera disponíamos de guionistas, director, dirección, todo bien organizado para que salga lo mejor posible. Claro, nosotros no somos actores, ni hemos estudiado para esto, ni nada. Entonces, claro, los cortos están en plan cúteres, porque es lógico. La tecnología que tenemos es así, entonces es normal. Y sale más o menos cutre. Pero dentro de lo que cabe, está bien, está bien. Está entretenido, de hobby, va a echar ratito y ya está. Producciones MC se creó con ese lema, ¿no? De crear cortometrajes con los mínimos medios posibles, no a propósito, claro. Y demostrar, demostrar que con poco se puede mucho. Entonces, bueno, hemos realizado cuatro cortos. No se sabe si vamos a realizar más cortos, realmente no se sabe. Había en mente uno de bullying y artes marciales, esos dos temas. Pero está la cosa más regular o más respecto al personal. Hay poca gente. La gente apenas se ve animada. Entonces está la cosa chunga, bastante chunga. Y a lo mejor, pues, no se hace más corto en la producción MC. Próximamente vamos a realizar... Bueno, no, no. Hemos realizado un monólogo que está ya subido a YouTube. Sí, es lo último que hemos hecho. Ya ha realizado, no hemos realizado más nada. El monólogo es lo último que hemos hecho. Y, bueno, al final participamos. Yo y Dani MC, ni Bárbara, ni Anabel, etcétera, etcétera, han participado, no han querido, no se dan bien. Bueno, falta de personal. Falta de personal. Entonces al final hemos quedado nosotros dos nada más. Los cortos siempre somos los mismos. Se hace ya muy repetidos. Entonces ya cortometraje en producciones MC, a lo mejor en un futuro sale alguno. No digo yo que no. Pero es bastante raro. Bastante, bastante raro. Entonces no creo yo que vaya a salir alguno más. No creo. Pero vamos, nunca se sabe. Y aparte de producciones MC, también he estado en producciones Benítez, que en producciones Benítez he hecho dos cortos. No, tres cortos. El primero que hice fue el de Tengo una cita. El segundo que hice fue La luna llena dos. Y el tercero que hice, Luna llena tres. Son los tres cortos que he hecho con producciones Benítez. Por ahora llevo cuatro cortos de producciones MC, tres de producciones Benítez. Y aparte, uno que no es un corto, era una serie que salgo yo de extra, que me disparaban a mí y salgo durante un segundo. Entonces, lo grabé en Jerez. Y Jerez Brothers, o algo así se llama, la serie. Una web serie. Y después de la web serie, me llamaron para un casting en San Fernando, que se llama Tres Cuervos. Eso es lo más reciente que tengo. Claro, ¿qué pasó aquella vez? Aquella vez me cambió la vida. Prácticamente me cambió la vida. Porque yo fui al casting de Tres Cuervos. Me hicieron participar como un personaje niñato, emporrado, todo el día bebiendo. No sé qué, no sé cuánto, tío. Entonces, claro, ese personaje a mí se me da mal. Yo no consigo entrar en ese personaje. Bueno, yo le dije, claro, ¿no? Que yo ahí no podía entrar en ese personaje. Me dieron, no, 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 no te preocupes, no sé qué. Bueno, vale, pues me llamaron y entré. Entré para el corto y me sorprendí. Dije, qué raro. Yo entrando en el corto, para un personaje que no se me da bien. Porque yo lo reconozco, yo no soy actor. Yo actúo por hobby, simplemente. Y ese personaje yo no lo hago bien. Y bueno, me dieron el guión, no sé qué, y dos meses después empezamos la grabación. Total, empezamos a grabar, no sé qué, quedamos en el guión técnico, en la cámara, boom, todo perfecto, en la azotea, nos situamos. Y yo, vale, nos situamos a grabar, venga, tiene que comportarte como un niñato. Eh, sí, no sé qué, mira, las vacas, las vacas pequeñas, no sé qué, eh, no sé cuánto. Haciendo mi guión. Sí, las vacas pequeñas, es solo un yosai, sí, porque los perros chicos, no sé qué, es una casa de mierda, un perro de mierda, no sé qué de mierda, cojones, no sé qué. Bueno, no era mi papel. Y yo, bueno, repitiendo, 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 y a lo último, después de tres horas, porque yo entré a las ocho y media de la mañana, y salí a las once y media de la mañana, me acuerdo perfecto. Fue hace poco. Total, me dijeron, lo siento, pero es que no nos entra en el papel. Y me quedé ahí, digo, ya lo sé, ya lo sé, desgraciado, ya lo sé. Llevo dos meses diciéndote que yo no entro en ese papel. Y nada, y por eso, y por eso fue lo de Tres Cuervos, porque estaba así, estaba el tío diciéndome eso, diciéndome, no, es que no participamos bien, no sé qué. Cuando yo me llevé, cuando yo me llevé dos meses atrás, diciéndole que yo en ese papel no podía meterme perfecto. Y me dijeron, sí, tú actúas bien, actúas bien, no sé qué, te metes bien en los papeles, en el diálogo, tal, pero lo que es interpretar el personaje ese, el personaje que me tocaba en el cortometraje de Tres Cuervos, era Lucas. Era un personaje principal y hacía de niñato, en plan, no sé qué, pásame la cerveza, no hay cuánto, todo emporrado ahí, todo bajuno. Me tocaba interpretar un personaje muy bajuno, muy niñato, muy, porque no sé qué, la cerveza, el porro, no hay cuánto, así. Y me costaba, me costaba bastante. Entonces, claro, en ese corto, al final, no lo he hecho con esa gente, me sustituyeron por otro. Medio me echaron y medio me fui, te lo explico. Medio me echaron porque dijeron, no, tú no puedes interpretar el papel bien, no lo interpretas muy bien al papel de niñato, actúas bien, actúas bien, pero no consigues meterte en ese papel. Y por esa parte me echaron. Pero por otra parte, me fui yo, porque me dijeron, bueno, si quieres intentarlo más veces, otro día y lo vas practicando. Y dije yo, mira, déjala, me voy, que con vosotros no merece la pena quedaros, porque lo único que hacéis es meter mucha bulla, el sistema en equipo que tenéis es muy malo, cada uno va a lo suyo, de cualquier manera, que va, que va. Dije, lo dejo, lo dejo y adiós, y ponéis a otro lo que sea, pero yo me voy. Y ya está, ya se arrepentirán ellos, ya se arrepentirán de no haberme tenido. O sea, así que ese cortometraje no lo cuento, porque no lo he hecho, vamos, porque me fui. Entré, me eligieron, todo eso, me sorprendí que me eligieran, pero no lo he hecho, al final ese corto no lo hice. Pero bueno, estaba dentro, ya estaba dentro, y si me hubiese esforzado un poco, lo hubiera conseguido y hubiera hecho ese personaje. Pero dije, con esta gente es que no merece la pena. Y me fui, me fui, me fui de ese corto. Y bueno, entonces, en resumen, eso. He hecho cuatro cortos con producciones MC, tres con producciones Benitez, y uno que no era corto, era una web serie de Hell Brothers. Así que, pues bueno, esos son cuatro, siete cortos. Espero que disfrutéis esos siete cortos, que estará ahí de por vida. O bueno, hasta que YouTube desaparezca, o esperamos que no. Si no, pues ya habrá otras páginas web para subirlo, para que vosotros lo disfrutéis. Son cortos en plan hobby, porque presupuesto cero, economía cero, entonces, claro, lo hemos hecho lo mejor posible dentro de nuestras posibilidades. Y ya no creo, no creo que se hagan más cortos. Y yo dije que este corto me cambió la vida, el de Tres Cuervos, en el sentido de que, bueno, no voy a participar en más cortos. Dije, mira, son muchos esfuerzos los que hay que hacer, mucho trabajo, ahora ven aquí, ahora hasta ahora, ahora el otro no viene, ahora falta, ahora no sé qué, ahora hay que grabar otro, al otro no. Un jaleo increíble. Entonces, pues, tanto esfuerzo, tanto jaleo, ¿para qué? Para nada. Porque después, esta gente, cuando terminen el corto, ¿tú crees que va a servir para algo? No va a servir para nada, para nada. A lo mejor en algún evento lo presentan, una tontería y ya está, no vale para nada. Para hacer tonto. Yo me he dado cuenta de eso. Entonces, pues, no merece la pena. Así que no creo, no creo que ya hagan más cortos. Pero bueno, haré vídeos, haré pequeños vídeos, pequeñas cositas, como el monólogo, por ejemplo, que se subió hace poco. Y también haré Gameplay. Gameplay son vídeos de videojuegos. Yo jugándolo. Próximamente haré uno de Far Cry. De Far Cry 4, para Play 3, seguramente. Y algunos más, sí. Es decir, que vídeos en YouTube voy a seguir subiendo en mi canal. Pero ya cortometraje y eso no voy a hacer. No creo que haga ninguno ya. Porque es demasiado esfuerzo para la poca recompensa que hay. No he remunerado nunca. Y no por dinero, sino porque tanto esfuerzo, tanto... Para nada, para nada. Para no llegar a ningún sitio. Entonces, por una parte es una pena, ¿no? Porque todo el mundo me dicen que actúo bien. Pero el coraje que me dio con esta gente de... No, no te metes bien en el papel del niñato. Y todo el que está... Cuento el porro. Todo el que está muy metido, ¿no? Muy exigente, muy... ¿Qué hace yo? ¿Para qué? Se creen muy profesionales y después no valen nada. Ya lo veréis, ya lo veréis. No sé qué producción es. No me dijeron ni el nombre. Pero el cortometraje se llama Tres Cuervos. Que se está rodando en agosto de 2017, de este año. Y... Y nada. Y lo van a rodar en 3 o 4 días. ¿Usted cree que entró 4 días a rodarlo a la bulla? Y con un dron, no sé qué, un dron... Con eso ya se creen muy profesionales. Hazme caso. Yo con pocos medios puedo hacer grandes cosas. Lo que pasa es que no hay gente que ponga de su parte, ¿no? Pero, bueno. Se puede conseguir grandes cosas. Pero, bueno. Ya en este mundo no creo que esté. De los cortometrajes, no creo. Y... Y nada. Eso era prácticamente todo lo que tenía que decir de este tema. Era una... Es una entrevista. Es una entrevista de estilo libre. Hablando sobre producciones MC y otras producciones. Pues ya está. Eso es prácticamente todo lo que... Lo que tenía que decir. Así que, bueno. Espero que disfrutéis de estos 7 cortos que he realizado. Que estará ahí ya siempre. Y no creo que haga más. Porque entre una cosa a otra, entre que sale un poco cutre. No se llega a ningún lado. Uno pega mucho esfuerzo. El otro me desprecia porque esta gente me despreciaron. La gente de Tres Cuervos me despreciaron. Ya estaba todo preparado, todo montado, todo perfecto. Y me dicen... No, es que no te metes bien en el papel. Yo desgraciado. Si te llevo dos meses diciéndote que yo en ese papel no me puedo meter. Pues el mismo día de la grabación me dicen... No, no te puedes meter en este papel. No puedes. Lo que hace y... En fin. Son gente muy inútil. Esta gente de los Tres Cuervos. Se ven con mucha tecnología. Muchas cámaras buenas. Pero después... Un desastre. En fin. Y me putearon. Me putearon bastante porque eso a una persona le afecta. Por lo menos a mí me afecta. Me afectó bastante. Y... Y me sintió muy mal. Muy mal. Muy mal. Muy mal. Haberme echado allí de cualquier manera. Quedando mal delante de todos los demás. En fin. Y eso me ha cambiado la vida en el sentido de que no voy a ser más corto. Tratan a las personas muy mal. Es un mundo muy chungo. No se gana nada. No se llega a ningún lado. ¿Para qué voy a ser más corto? ¿Para qué? Ya tengo bastantes problemas en la vida. Como para meterme más problemas de corto y todo eso. Así que no. Por una parte es una pena. Porque actúo más o menos bien. Pero... En fin. Y no me repito más. Porque es que el tema es ese. Y ya he repetido más o menos lo mismo. Entonces... La entrevista es esa. Pues... Ahí queda dicho. Esta es una entrevista. Nada. Pues nada. Pues... Esto es todo.